Se realizó esta mañana la apertura de sesiones ordinarias en la legislatura de la provincia de Enlauquén, como en otras jurisdicciones del país. Aquí el gobernador Jorge Zapaga llamó a mantener la gobernabilidad y a ser prudentes, especialmente a los gremios, a la hora de reclamar. Son tiempos difíciles, sin lugar a dudas, tiempos de escasez económica. La escasez económica hace que los conflictos por allí no se puedan resolver en forma material. Pero sí hay que dedicarle tiempo, diálogo, y diálogo que no significa poder encontrar la respuesta en forma mágica o en forma voluntarista o facilista. Pero sí, en estos tiempos difíciles, y preguntémoselo si no al pueblo de Chile, hay que templar el espíritu. Y hay que sacar lo mejor de cada uno pensando en la República, pensando en nuestra provincia, pensando en la gente. Convivencia también es con nación. Provincia y nación tenemos la obligación de convivir. Y en esa obligación de convivir lo tenemos que hacer con diálogo y respeto. Y la base de esa convivencia es el trato justo y el trato federal. Hay poderes delegados, no delegados, facultades concurrentes, pero la convivencia es necesaria. Neuquén no puede ser una isla en el continente nacional. Y el gobierno de la provincia de Neuquén debe y tiene que estar en diálogo permanente con el gobierno nacional. Necesitamos consensuar acciones con nación. Algunas veces nos va a ir bien, otras veces no tan bien. Pero lo que no vamos a rehuir es el diálogo. Lo que no vamos a rehuir es esta convivencia y compartir el trabajo juntos para llevar respuestas a toda la sociedad. Si no de qué manera vienen respuestas en rutas, en viviendas, en represas, en soluciones de agua y de tratamiento. En soluciones que tienen que ver con respuestas hasta domésticas. Y estamos trabajando en la Comisión de Ejecución Penal el proyecto de ley de creación del sistema penitenciario provincial que como proyecto va a ser elevado a esta legislatura. Hemos trabajado en la ampliación de la unidad 11 en el año 2009 y vamos a hacer otros trabajos en el año 2010, en la unidad 11. Y Dios mediante, vamos a inaugurar Zenidosa en coordinación Poder Ejecutivo con Poder Judicial para aprovechar toda la infraestructura que allí se ha hecho, que tiene que ver también con una obra importantísima que ha exigido importantes recursos a la provincia y que es una obra de primera línea en la República. Quería referir por un minuto al tema de las confluencias, confluencias que tienen que ver con la diversidad cultural. Criollos y Mapuche, Mapuche y criollos, tenemos distintas culturas, pero tenemos un mismo destino y tenemos la obligación de integrarnos en forma efectiva, en forma solidaria. Y la única manera de lograr esa integración es con acciones concretas. Con acciones concretas donde nosotros vamos a respetar las autoridades legítimas de cada comunidad. Nosotros vamos a trabajar con los loncos y las autoridades elegidas popularmente por cada comunidad. No vamos a trabajar con los intermediarios ni los que dicen ser representantes y vamos a exigir el respeto de la autonomía provincial para que no se avasalle en facultades que son concurrentes. Así que tenemos que trabajar juntos con Nación para resolver problemas que son comunes de Nación y de provincia y tenemos que trabajar juntos con las comunidades para lograr la integración, sin confrontación. Este año 2010 nos va a convocar, señores diputados y diputadas, nuevamente al trabajo entre los dos poderes del Estado en materia legislativa. Algunos de los temas que estarán en consideración serán el proyecto de ley de presupuesto, el proyecto de ley de video seguridad. Dicho sea de paso, hemos licitado y estamos por adjudicar un sistema de video seguridad para San Martín de los Andes y Villa Langostura. También un proyecto de ley de incentivo a la actividad ganadera, nuevo. Un proyecto de ley de deporte de alto riesgo, proyecto de ley del régimen penitenciario, proyecto de ley del cambio de destino de las tierras en San Martín de los Andes para el hospital, proyecto de modificación de la ley 2141, proyecto de ley de ingreso a la administración pública por concurso, proyecto de ley para suscribir un convenio de préstamo de ciencia y tecnología del sector acuícola y proyecto de ley para obtener un programa de mejora de la gestión municipal con financiamiento del BID. Esta lista es meramente enunciativa y va a haber, por supuesto, muchos más temas que van a ser motivo de tratamiento legislativo. Muchísimas gracias y con estas palabras queda inaugurada el trigésimo noveno periodo ordinario de sesiones de la legislatura. Gracias.